Yo corro con la mía, siempre me equivoco loco Pero me ayuda a comprender y a crecer un poco Voy por la vía con dos palas de sentierro topos No te equivoques con los míos, tengo un flow muy loco Somos nosotros y estamos ya bien locos Sapo los topos y a todos los enfocos Somos nosotros y estamos ya bien locos Sapo los topos y a todos los enfocos Oye busquen los míos, no quiero ni falsos, los falsos nunca andan conmigo Lealtad y humildad, si no tienes de eso no me hables con Pai Que a mi loco ya están todos activos, no quiero ni un topo sigan sus caminos Si cruzan la tierra los velamos vivos, cuidado las minas que hay en el camino Yo te voy a continuar, se separaron los continentes normal Pero sigo construyendo puentes, cabrón para poder cruzar Para ese lugar es esencial, como Bahamas pa' progresar Conexionadas en todo el planeta, en una liga mundial Nunca estamos aquí en parada, la letra está activa, está bien mejorada Muchos piensan que esto es pérdida de tiempo y pierden todo su tiempo sin hacer es nada Sin hacer es nada, estamos con quien es la mente no bloqueada Dentro de la cabina sueltan dos los versos, yo comienzo a parecer que no esperaba En la calle calle me volví un guerrero y yo doy todo por ser el primero Montar en carro, manejar dinero, brindar ayuda a los que hicieron Que este flow suene en el mundo entero Gracias mamá yo soy verdadero Lo sapo en barrio como un avispero No es comida pero dicen quiero Mi momento llegó, no me tires parada que el último ya se cayó Yo no voy casi a misa pero Dios me cuida por lo que mami le pidió Que me cuide de los envidiosos, los falsos amigos Los buenos son pocos, vivo mi loquera Fumando ando un poco con paso y así, ni yo me conozco Mira loquera en la carretera, guerreando la gente se encuentra afuera Nosotros pendientes de lo que hacemos, subiendo niveles calientes Meremos superando líneas que no hemos pasado Rompiendo las ligas hemos superado Camino pa'l frente no soy fracasado Me vivo a la calle, piloto activado Loquera, tu sabes Vaya Florida, pasa music Los de la rama de oro Ah, ah 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 Private Tesla Productions Ah, ah Yeah Dope 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 ¡Suscríbete al canal!